¿Cuál es el problema de la asamblea? En el que no podemos importar, pero tampoco producimos y evidentemente por la vía en la que vamos y el camino que ha asumido este gobierno, no hay manera de que ese problema se solucione en el corto plazo. No hay producción nacional, se está importando todo, hay controles de cambio, hay controles de precio. ¿Cómo incentivas todo el venezolano para que se quede en Venezuela y apuesta por una Venezuela en un futuro? Mira, yo creo que hay que ser realistas. Con la Venezuela que tenemos hoy ante nosotros, no hay demasiados argumentos para convencer a alguien de quedarse en una Venezuela. Estamos sufriendo todos los venezolanos sin excepción, sin distinción, ante la inseguridad, ante el alto costo de la vida, ante la falta de oportunidades. Hoy sobre todo un joven que quiere echar para adelante, que quiere construir una familia, que quiere empezar un hogar, no ve en Venezuela las posibilidades de hacerlo. No importa donde viva, no importa si vive en Antímano o vive en Chacao. Pero la razón por la que yo creo que quedarnos en Venezuela, no es tanto por lo que tenemos, sino por lo que podemos tener. Venezuela es un gran país, es un país lleno de optimismo, es un país lleno de trabajo, es un país lleno de juventud. Es un país que siempre se ha levantado y ha dado el ejemplo en Latinoamérica. En este momento tenemos una oportunidad, porque los venezolanos hoy estamos unidos nuevamente en nuestros problemas. Son ciclos por los que pasan todos los países. Hace algunos años, hoy algunas de las referencias de Latinoamérica, como lo puede ser Chile, como lo puede ser Colombia o la misma Perú, estaban por unas crisis similares o hasta peores que la nuestra. Hiperinflación, guerrillas, grupos paramilitares, entre otros, dictaduras como las de Chile. Y en poco tiempo ellos lograron salir de esas crisis. Yo estoy convencido de que nosotros estamos terminando un ciclo negativo, un ciclo mal, en el que los venezolanos hemos sufrido mucho. Un ciclo que nada más no empezó en el 98, sino unos años antes, pero que ahora tenemos la oportunidad de comenzar a construir un país donde nosotros podamos vivir en nuestras vidas en paz y en prosperidad, pero también nuestra familia, nuestros hijos, y podamos estar satisfechos de que no nada más tenemos un buen país, sino que nosotros luchamos para construirlo y lo logramos. Con la nueva Asamblea Nacional, ¿cómo harían el cambio? ¿Cómo te imaginas esa Venezuela? ¿Y a qué se dedicaría la Asamblea Nacional trabajando directamente con el pueblo? Mira, la Asamblea Nacional es la depositaria de la voluntad popular. Es decir, yo creo que el poder público con mayor legitimidad es el poder legislativo. Y eso se debe de que ahí están representadas todas las fuerzas políticas. No estaríamos nada más ahí quienes de la oposición vamos a obtener una mayoría, sino que también estarían ahí personas del oficialismo, un grupo significativo de ellos. También pudieran haber algunos independientes. En todo caso, lo importante es entender que ese es el espacio idóneo, ese es el espacio adecuado para construir los acuerdos que requiere nuestro país. Desde la oposición sabemos que el 6 de diciembre vamos a obtener una mayoría. Estamos convencidos de que el pueblo ya quiere un cambio. Pero esto no quiere decir que queramos aniquilar al contrincante. Esto no quiere decir que queramos eliminar a las otras opciones. Eso es precisamente lo que intentó hacer esta Asamblea y eso es precisamente lo que nos trajo a este problema. Nuestra opción, nuestra idea es que desde la Asamblea podamos llegar a puntos en común que nos permitan sacar al país adelante. Esa es la única manera de construir una mejor Venezuela. No hay forma de que un grupo por sí solo la pueda sacar adelante. No hay forma de solucionar el problema económico, no hay forma de solucionar el problema de inseguridad, no hay forma de solucionar ninguno de estos problemas sin que nos podamos poner de acuerdo. Y es precisamente desde ahí que tenemos la oportunidad de comenzar a implementar políticas y forzar a los demás pobres públicos a que así lo hagan. ¿Crees que en la actual Asamblea se ha perdido el debate y la discusión de temas muy importantes para Venezuela? Absolutamente. No tengo duda de que la directiva actual, encabezada por Diosdado Cabello, pretende gobernar como si un grupo de venezolanos que hoy representan el 80% del país no existiese. No tengo duda de que cuando se limitan derechos de palabras, cuando se cortan los micrófonos, cuando no hay debate acerca de ningún tipo de ley, es cuando lo único que se hace desde la Asamblea es realizar actos políticos con decoraciones y cualquier tipo de actos que al final termina siendo proselitistas políticamente hablando. Este no es un espacio hoy en que los venezolanos puedan encontrar una solución a sus problemas y un debate a las cuales pudieran ser algunas alternativas. Como en la unidad se está enfrentando actualmente a una maquinaria muy fuerte que es la del PSUV, tienen canal de televisión, unos actos populistas que se ven en televisión y en radio de todos lados. ¿Cómo ustedes enfrentan esa maquinaria? ¿Cómo ustedes creen que pueden lograr la victoria este 6 de diciembre? Mira, son así. Efectivamente, nosotros en estas elecciones no nos estamos enfrentando a un partido únicamente. Nosotros nos estamos enfrentando a un Estado. Hoy el gobierno nacional ha dominado a los poderes públicos. Hoy nosotros tenemos toda la seguridad de que el poder judicial está arrodillado ante el poder ejecutivo, al igual que el poder moral, al igual que en muy buena medida el poder electoral, cuando no ponen ningún tipo de límite, ningún tipo de contraloría a la campaña política desmedida que se realiza desde el gobierno y utilizando los recursos de todos los venezolanos. Ante eso, podemos hacer dos cosas. Uno, motivarnos. Uno, dejarnos llevar por la sensación de que no hay nada que podamos hacer y eso es precisamente lo que intenta el gobierno. Pero, por otro lado, nosotros tenemos la oportunidad de convencernos de que tenemos la mayoría, de que tenemos la gente, de que tenemos el apoyo de todos los venezolanos. Y esto quiere decir que a pesar de los abusos, que a pesar de los atropellos, que a pesar de todos estos obstáculos, hoy podemos ganar. Ha sucedido en el pasado. Cuando hay organización, cuando hay la voluntad de defender los votos y luchar hasta que se cuente el último de ellos, hemos podido lograr víctores importantes. Tal es el caso, por ejemplo, de aquí, en el área metropolitana de Caracas, nosotros logramos ganar la alcaldía del municipio de Sucre, ante nada más y nada menos que el hijo de Vicente Arrangel. Nosotros logramos ganar la alcaldía mayor ante nada más y nada menos que Aristóbulo Estudio. Y logramos ganar la gobernación de Miranda ante nada más y nada menos que el otro de ellos. Mucha gente se olvida de esas cosas, pero eso fue posible precisamente porque hubo organización, porque hubo articulación y en estas elecciones parlamentarias el tratamiento debe ser similar. No descansar, no rendirnos hasta que se cuente el último voto porque la voluntad de cambio está ahí y nuestro trabajo es manifestarlo y en lugar de que se detiene eso. ¿Cómo atraves al voto chavista o es el chavista descontento con la gestión de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que en el país, en efecto, hay un sector importante, un segmento importante que hoy está descontento, que hoy siente que fueron traicionados, que hoy siente que fueron abandonados por un gobierno que les prometió que sus condiciones lleguen a durar y hoy vemos que las condiciones de pobreza, desigualdad, de salud, de inseguridad son iguales o peores a las que teníamos en el 1998. A ellos les decimos que hay una opción distinta, a ellos les decimos que hay un futuro distinto. Hoy, ante la Asamblea, hay candidatos jóvenes que hace mucho tiempo pensamos que no era nuestro momento para estar en política y hoy entendemos que el futuro depende de buena medida de nosotros. Hoy, al igual que yo, está Juan Requesen en el estado de Tachila, está Freddy Guevara, que es el candidato principal de este circuito, está Armando Armas en Anzuate, y está Víctor Uribe en Portuguesa. Es decir, a lo largo de la noche del país, hay una nueva generación de jóvenes que no quieren volver al pasado, que no quieren volver a la crisis que vivimos en los años 80 o en los años 90, pero también entienden que la solución implementada con este gobierno ha sido mucho peor que la enfermedad. Y es por eso que queremos hablar de futuro, por eso queremos hablar de esperanza. Entendemos que volver a cometer los mismos errores sería volver a caer en el mismo ciclo vicioso y no sabríamos nunca de esto. Y lo que está en juego acá no es nada más el futuro de otros venezolanos, es el futuro también de nosotros mismos, de todos quienes queremos construir un futuro en Venezuela. Y es por eso que entendemos que no se trata únicamente de llegar a la Asamblea, de tener un curul, de tener, como se dice coloquialmente, una chapa. Se trata de cambiar a Venezuela y ese es nuestro compromiso, es nuestra palabra y será nuestra acción a partir del CEDEIC. En caso de no ganar la Asamblea o de ganarla y de que Maduro, como dijo hace días, de que ellos la ganarán como sea, creen una Asamblea Nacional Paralela como se hizo con la Alcaldía Mayor y se ha hecho con algunas gobernaciones, ¿cómo atacarán ese problema? ¿Cómo pueden lidiar con eso? Mira, la Constitución es muy clara. En Venezuela hay cinco poderes públicos. Uno de ellos es el Poder Legislativo representando ahí a todas las facciones y tendencias políticas del país. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar la mayoría. Pero lo decimos con mucha claridad. Si el gobierno, a través de los demás poderes públicos, intenta secuestrar la voluntad popular y esto quiere decir que en los momentos en que nosotros intentemos implementar e impulsar nuestras políticas para resolver el problema económico, para resolver el problema de la inseguridad, para resolver los problemas de derechos humanos y liberar los precios políticos. Si cuando intentemos hacer esas acciones que el país está exigiendo a gritos, el gobierno nacional secuestra nuestro poder legislativo a través de los demás cuatro poderes y fundamentalmente a través del poder judicial, nosotros no dudaremos ni un segundo y es el acuerdo que se ha llegado desde la Unidad Democrática a implementar algunos de los mecanismos, de los cuatro mecanismos que están establecidos en la Constitución Nacional que permitan remover a esos poderes públicos. Estoy hablando de la enmienda constitucional, la reforma, la constituyente o el referéndum reubicatorio. Son mecanismos que están ahí a la disposición de todos los venezolanos establecidos en las leyes y que nosotros si entendemos y si vemos que este gobierno no entiende que hay una nueva mayoría que quiere un cambio, que quiere seguir adelante, que quiere progresar y que ellos impiden y obstaculizan ese cambio, pues entonces acudiremos a estos mecanismos para lograr que esos cambios se materializan. Para finalizar, otro problema importante, la seguridad, sistema penitenciario y la corrupción dentro de las fuerzas armadas que se ven granadas, de cabín, se ve todo eso por las calles. ¿Cómo piensa la Asamblea Nacional atacar ese problema? Mira, es muy interesante la pregunta porque precisamente el Poder Legislativo no tiene únicamente la función de escribir y diseñar y aprobar leyes. Desde el Poder Legislativo también hay una función controlora que se ha perdido con este gobierno. Hoy, la administración de los fondos públicos es una caja negra. Hoy, el manejo de los recursos por parte del Estado es una caja negra. Hoy, muchas de las políticas que se implementan desde el gobierno son una caja negra. Precisamente, tú mencionabas un ejemplo, el ejemplo de las granadas. Nosotros hace algunas semanas hacíamos una denuncia en cabín precisamente exigiendo que se aclarara de dónde provienen estas granadas, según la ley y según la Constitución, la única institución en Venezuela que tiene la potestad bien sea de fabricar o importar artefactos explosivos es cabina. ¿Y cómo es entonces que hoy vemos como cualquier vándalo, cualquier delincuente en la calle tiene una granada y amenaza a nuestra población con explotarla o con matar a la gente si no sucumben ante su voluntad? Bueno, precisamente ahí nosotros queremos una respuesta y así como pudiéramos interpelar al director de cabín, al presidente de cabín para que nos explique cómo es posible que las granadas estén en manos de los delincuentes, también pudiéramos interpelar al presidente del Banco Central de Venezuela que tienen más de nueve meses sin publicar las cifras de inflación, pudiéramos interpelar al presidente y al director de Pedeval, pudiéramos interpelar al director de Caib y Sencoex que como lo denunció el mismo ministro Jordani hace algunos meses se perdieron 25 mil millones de dólares en asignaciones fraudulentas. Bueno, son respuestas que los venezolanos queremos escuchar y que esta asamblea no ha querido hacer, que esta asamblea ha sido cómplice de la opacidad que ha sido cómplice de la corrupción que no tenemos duda es en buena medida una causa por la cual estamos en esta crisis y entonces desde la asamblea nosotros también llamaremos a que compadezcan ante esa institución todos estos funcionarios públicos pero nuevamente pudieran ellos decidir desde los demás poderes limitar esa voluntad que tenemos nosotros de que se conozca la verdad y si eso ocurriese pues acudiremos a los mecanismos que están en la institución no lo tengan duda acudiremos a los mecanismos de la institución para que se haga valer la norma para que se haga valer la ley y para que los venezolanos de una buena vez podamos conseguir las respuestas que tanto buscamos y que este gobierno no nos ha querido dar un mensaje final para la gente vaya a votar este 6 de diciembre miren este 6 de diciembre tenemos una fecha trascendental y sé que esto lo hemos escuchado por muchos años en estos días un encuestador decía tengo 16 años diciendo que la oposición es minoría y nadie me cree ahora tengo un año diciendo que la oposición es mayoría y nadie me cree hoy somos mayoría hoy el 80% de los venezolanos está en contra de lo que está pasando en nuestro país hoy los niveles de inflación los niveles de inseguridad los niveles de desabastecimiento y la ausencia de una figura de un liderazgo claro por parte del oficialismo representan una oportunidad única para construir una nueva mayoría y para empezar a transformar el país en una mejor Venezuela esa es la opción que tenemos este 6 de diciembre votar significa ejercer nuestro derecho para que eso sea posible a lo largo y ancho del país hemos recorrido todos los 87 circuitos hay una intención de materializar ese cambio y es nuestra responsabilidad a acudir el 6 de diciembre a votar sabemos que no será fácil sabemos que habrá obstáculos sabremos que el gobierno hará todo lo que está a su alcance para evitar que esa victoria se materialice pero estamos convencidos de que la fuerza del pueblo es tal que no habrá barrera posible no habrá barrera lo suficientemente alta que no podremos vencer para que a partir del 6 de diciembre y más específicamente a partir del 5 de enero podamos empezar a impulsar esa mejor Venezuela que por tantos años hemos luchado y que ahora finalmente tenemos la oportunidad de materializar para que着